Lo que vamos a desarrollar hoy, interactuando, tiene que ver con la secuencia temática de la semana pasada. Hemos estado hablando de la envidia. Hemos tocado el tema de que si hay creyentes envidiosos, y el sí ganó por mucho. Después nos fuimos, que si la envidia era contagiosa. Después nos fuimos a los síntomas de un gente envidiosa. Pero quedamos con una pregunta el jueves o miércoles pasado. ¿A quién se le manifiesta más la envidia? Sabemos que esto es una lucha de espíritus, y que los espíritus no respetan sexo, ni respetan color, ni raza, ni posición económica. Los espíritus andan buscando un cuerpo que se le preste para ello hacer y deshacer. Pero, si usted pudiera pesar así, en discernimiento, mirando bien, no haciendo juicio a priori, sino evaluando con objetividad. ¿Quién, a quién o sobre quién se manifiesta más la envidia? ¿Sobre los hombres o sobre las mujeres? En otras palabras, en buen dominicano, ¿quién es más envidioso, el hombre o la mujer? Me gustaría oír su opinión. Dígame quién, ¿hombre o mujer? Vamos a tomar el pulso de la audiencia local. Las mujeres hoy no me van a hablar por radio, que están calladas. Quiero que me den su punto de vista con objetividad. Por ejemplo, hay espíritus, por ejemplo, el espíritu del alcoholismo se manifiesta más en los hombres que en las mujeres. Vamos a ver. Arrancó Alainé López, dice, para mí, dice Alainé, para mí, desde mi punto de vista, en las mujeres se nota más la envidia. Bueno, Morena Peralta nos saluda desde Los Arroces. Saludos, Morena, para ti, tu casa. Dios te bendiga. Gracias por la sintonía. Comparte el link. Dale un share. Dale un compartir. Que alguien sepa que en radio, al mediodía y todo el día, la bendición fluye. Tomasina Rodríguez, mi hermana, dice, bueno, pastor, las mujeres. Van dos. Ahí, papá. Van dos. Vamos a ver por WhatsApp. Johnny Echeverría, desde Connecticut. Allá, yo no sé si dónde que está, si en Bridgeport, dónde que está mi hermano allá en Connecticut. Johnny Echeverría, saludos al Sazón Internacional, aleluya. Y Rosalinda felicita a Janet. Dice Iris, bueno, dice Iris, bueno, en la mujer se nota más que en el hombre. Gilberto nos mandó un audio, vamos a escucharlo en breve. Dice Morena Peralta, bueno, aunque soy mujer, creo que en la mujer. Morena, me cae bien eso porque a veces queremos como justificar las cosas como de otra manera. Morena dice, bueno, yo soy mujer, pero creo que las mujeres somos más envidiosas que los hombres. Victoria Morillo dice, bueno, yo creo que las mujeres, las mujeres mismas se están delatando. No, delatando no, sino que están diciendo que son más propensas a ese ataque espiritual que se llama envidia. Gilberto Salles envía un audio. Vamos a ver qué dice Gilberto. Pastor, bendiciones, hermano Gilberto Salles, Dios le bendiga. Bendiciones para todos los que nos escuchan por la radio y bendición abonado. Para mí, pastor, perdonándome, pero yo creo que en las mujeres más se manifiesta eso. En todo, pero las mujeres son más. Bendiciones. Pastor, bueno, ¿cómo vamos a ir allá? Seis a cero, seis llamadas diciendo que las mujeres son las que van delante. Mi hermana Margarita desde los héroes, dice, Dios le bendiga, pastor. En las mujeres se manifiesta más, dice Margarita también. Ay, papá, qué vida. Bueno, estamos haciendo un paneíto de unos minutitos para ver cómo piensa el pueblo sobre el espíritu de envidia. Y estamos evaluando ahora la parte del ataque, porque eso es un espíritu, hermanos. No es un cuento, eso es un espíritu. No tiene nada que ver con sexo, color, tamaño. Eso es un espíritu. Y estamos pensando sobre quién se manifiesta más ese espíritu, sobre los hombres o las mujeres. Entonces, llevamos siete a cero diciendo las mujeres. Él y Dalmonte, dice, pastor, es las mujeres. Wendy. Esa Wendy siempre tiene una definición que da. Dice Wendy, las mujeres somos mucho más envidiosas que los hombres. Ay, yo quisiera oírles las explicaciones ahorita, cuando me empiezan a dar explicaciones, por qué pasa. Por qué las mujeres son más envidiosas que los hombres, si prácticamente somos carne y sangre igual. Gilberto nos manda otro audio. Gilberto nos envía otro audio. Sí, en breve. Vamos a ver si en Facebook tenemos. No tenemos más comentarios en Facebook. Compartan el link, haga que otros también se vinculen y que opinen también, porque este es un tema abierto. Nosotros hacemos radio abierta, radio con interacción, radio con participación de la radio audiencia. O sea, no solamente yo estoy hablando aquí, sino que ustedes también tienen voz. El audio de Gilberto, vamos a darle. Pastor, bendiciones. Digo yo, ¿será porque ellas hablaron primero en el huerto del Edén con la serpiente, con Satanás? Digo yo que se manifestaría eso más en ellas, porque ellas fueron las que pusieron el oído primero. Bendiciones. Ay, 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 ay. Oye, 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 oye. Ay, Gilberto, Dios mío. Dice Chelo desde los multi. Bueno, pastor, en la mujer. Recuerde que nuestra línea tiene doble función. Puede usarse normal y puede usarse por WhatsApp. Usted tiene un móvil, un celular. Usted puede agregar 1-809-525-3233. Y eso es un contacto de WhatsApp. Usted le pone RBB, Radio Bonavendición. Entonces, ese número ya usted lo puede usar para escribir, para enviar notas de voz, o para llamar si usted quiere también. Y puede llamarnos también directo al número de la emisora, 1-809-525-3233. Cualquiera de las dos maneras. El WhatsApp es muy popular porque la gente puede enviar notas de audio y puede escribir y puede también llamar si desea. Algunos son tímidos para llamar, pero son buenos para escribir. Dice Chelo que las mujeres... José Gutiérrez, mi hermano. Dice, bueno, pastor. Es la mujer, pastor, también. Ay, Dios mío. El Facebook se me ha quedado ahí. Nadie me ha dicho ni ju ni ja. ¿Cuánto llevamos líder allá? Dígame. 11-0. No, pero ya con juego 11-0 se definió. 11-0 ya sabemos quién ganó. Ya sabemos quién ganó 11-0. En otras palabras, la mujer es más envidiosa que el hombre. Señores, eso lo dice... Está hablando el pueblo. No es que yo estoy diciendo eso. Yo estoy leyendo los mensajes. Lo que quisiera ahora es que usted, en el buen razonamiento, en el buen sentido espiritual, me diga a qué usted le atribuye, ¿por qué usted cree? Dice Iris, Gilberto. Gilberto, tampoco así. Lo que sucede es que nosotros la expresamos más, pero ustedes llevan la envidia calladita, o sea, por dentro. Ay, se está mandando un debate aquí. Apareció la doña. Y hay que... Señores, los rangos hay que respetarlos. Mando un audio a la doña. Vamos a ver qué dice ella. Ahí hay sabiduría y consejo. Hay que quitarse el sombrero y escuchar con autoridad. La doña hablando. No es que la mujer es más envidiosa. ¿Será que hay más mujeres envidiosas? Porque hay muchos hombres envidiosos. Y los hombres envidiosos, miren, son peligrosos, de verdad. Hay muchos hombres envidiosos. Bueno, la doña habló, pero nos dejó a Carlos y a mí como chocados ahora y no sabemos ni qué decir. Yo, la pregunta es, ¿en quién se manifiesta más evidente, más visible la envidia? No estamos diciendo que no haya hombres envidiosos. Sabemos que sí, que los hay. Y muchos, como dice Carmen. Pero a las mujeres es como que se les nota un poco más la envidia. Como que a las mujeres se les ve un poquito más la envidia flor de piel que a los hombres. No es que no haya hombres envidiosos, los hay. Pero a quién se les hace más evidente, como que se les palpa, así. Entonces, me gustaría como que vayamos ahora a buscar un porqué. ¿Qué usted cree? ¿Por qué usted cree que a los hombres o a las mujeres se les hace como más fácil evidenciar la envidia que al hombre? Los hombres, no es que los hombres no seamos envidiosos, voy a repetir. Sí, hay hombres y muchos hombres envidiosos, pero quizás lo disimulamos mejor que las mujeres. Como dijo Iris, quizás somos calladitos por dentro, envidiosos. Las mujeres lo expresan. Entonces, vamos a buscar una razón o una explicación. Ya, 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 yo me voy a quedar callado. Camendilia está regada hoy. Yo quisiera que Felipe estuviera aquí para que se llamara el rebú con Camendilia. Dice, dice Camendilia, está regada Camendilia hoy. Dice que es que los hombres somos más hipócritas que las mujeres y nos disfrazamos mejor. Yo no opino, yo no me meto en ese lío de Camendilia y Felipe porque ellos son los que viven discutiendo y se quieren muchísimo. Dice Carlos, bueno, es igual que el espíritu de la cibia que tengamos sexo, pero se manifiesta más en el femenino. Eso es verdad. José Gutiérrez dice, ciervo, es por los ojos de la mujer que entra en mi piel. Ay, Dios mío, cuánta, cuánta gente. Dice. Bueno, y de la raza dice, el hombro envidioso es pájaro. Ay, 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 ay. Gilberto envió otro audio y lo vamos a escuchar en breve. Vamos a ver, el Aina López dice, bueno, entre nosotros las mujeres se ve envidia en los matrimonios, en los cuerpos, en los hijos. Usted ve competencia entre los hijos, la madre tratando de poner a sus hijos por encima de los otros, etcétera, etcétera. Eso es una verdad que no podemos taparla, tenemos que admitirla. Porque la idea es sanar el mal, señores, la idea no es condenar a nadie ni sentirnos tampoco mejor que nadie. Pedro Núñez se muere de las risas y dice, se pasó Camendilia. Adelante, llamadita. Dios le bendiga. Mi hermano Clemente, siervo de Cristo. Primeramente quiero publicitar al hermano Felipe que tuvo el cumpleaños la semana pasada. ¿A quién? Felipe, el pastor. ¿Felipe tuvo su cumpleaños la semana pasada? Sí. Pero Felipe que tuvo años hace como tres meses, ¿no? No, no. Y yo no lo he solicitado porque siempre llamo y el ajetreo de la respuesta de la opinión. Ah, bueno. Felipe que se va con plazca a tu deseo por un hombre de Dios. No te dañe. Quiero decir que no es de ser viviosa la mujer, sino que la mujer es más franca del hombre. ¿Más franca? Más franca. Cuando un hombre es una joven, una mujer ve un esposo con su esposa y el esposo es un esposo. Dice que siempre está bueno, es más franca, ¿entiendes? No es muy hipócrita. Entonces, con carmelidia. Y además, la mujer es sublime, es vista, con malo de cabeza. Entonces, el hombre, como uno va a mudar, se le pasa todo malo. Porque la mujer comete un déficit para el mundo aquí encima. Porque mujer, se supone que debe ser más sublime, más tierna. No es que no es impidiosa, pues. El hombre también es que es más prudente, simplemente. Muchas gracias, muchas gracias. Habló Clemente, Clemente dice que la mujer es más expresiva y el hombre es más prudente en ese sentido. Como que no expresa igual. Camendilla dice que Felipe cumplió, pero yo no me acuerdo, ¿cuándo fue que Felipe cumplió año? El 7 de junio. Ah, ok, ok. Sí, sí, es verdad, sí, lo solicitamos, ¿verdad? Ahora me acuerdo. Y Rosalinda dice algo que yo estoy de acuerdo. Y dice Rosalinda, la envidia no tiene sexo. Eso es verdad, la envidia no tiene sexo. Pero hay más inclinación en unos que en otros a que se manifieste ese espíritu. Y ella dice, pero algunos son más atrapados por ese espíritu. Eso es verdad. Gilberto nos envió un audio y lo vamos a escuchar. Pastor, la palabra dice que uno es esclavo de aquel que se somete. Para mí que la mujer al someterse, escuchando la voz de Satanás en el vuelto, que es el principal envidioso de todos. Entonces ese espíritu domina más a la mujer de la envidia. Y al hombre también, a los dos, pero el hombre al dejarse usar, desobedeciendo a Dios también, trae ese espíritu encima. Pero yo creo que por ahí es que viene el asunto, Pastor. Usted sabe, la mujer es más débil en ese sentido. Somos débiles todos, pero las mujeres más. Pero las mujeres chismosas son también peligrosísimas. Dios le bendiga. Bueno, no estamos hablando del chisme, porque si al chisme vamos, los dos son peligrosos ahí. Dice José Antonio Encarnación, que está en sintonía, me escribió por Facebook, calladito así. A veces hay hermanos que están ahí callados y escriben. Dice, Pastor, cuando usted vaya a su casa, cuente los zapatos suyos y cuente los zapatos de la mujer. Ahí usted se va a dar cuenta. Eso es vanidad, puede ser. Puede ser que sea vanidad, es verdad. Es verdad. Es verdad. Eso es verdad. Pero a veces la envidia y la vanidad son prima hermana también. Comprador compulsivo, sí. Comprador compulsivo, es verdad. Nelly dice, las mujeres somos más envidiosas. Dios le bendiga a Nelly allá en Arroyo Toro, desde los Cacautales y Mapolares de la Cordillera Central. Saludos a Daniel Rodríguez, que tengo meses que no sé de Daniel. Desde marzo yo no oigo a Daniel, Dios mío. ¿Eh? 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 ¿Aquí de la parada? Yo no me acuerdo. Yo estoy borrando. Yo voy a tener que... Señor, ayúdame, porque se me están olvidando las cosas, porque yo no sabía eso. Voy a tener que decirle a Carmendilia que me dé un secreto, que me dé una pócima de la de ella. Carmendilia dice que en ambos se manifiesta igual este espíritu, pero que el hombre es más hipócrita que la mujer. Yo no sabría decirte si más hipócrita o más sabio, pero el voto popular, como dice Clemente, dice en un 100% hoy que la mujer es más visiblemente envidiosa que el hombre. Claro, la envidia no es un atributo, la envidia es un defecto, la envidia es una obra carnal, la envidia es una obra de la carne, pero tiene mayor incidencia en el sexo femenino que en los masculinos. No estoy diciendo con esto que no se manifiesten los hombres, no vayan a malinterpretar. Hay hombres envidiosísimos también, pero la mujer no sé si es que no lo sabe disimular o no lo sabe esconder. No sé, no sé, no sé cómo dicen los muchachos, no sé qué es lo que es, pero en la mujer es un lío la envidia. Es un lío, un lío de muchas maneras. Por eso lo tomamos como que la mujer en este caso necesita más ayuda que el hombre en ese sentido. Hablábamos la semana pasada cómo ayudar a un envidioso. Y en las teorías de aportación nos fuimos que lo único que puede vencer o sanar o un envidioso es ayuno y oración, señores. Eso no es teoría ni que mira tú, no, eso es ayuno y oración. Es un espíritu que trabaja en el alma de una manera muy sutil y se manifiesta en los pensamientos, en los sentimientos y en la voluntad de las personas. Y los puede arruinar también. Un envidioso puede ser una persona que teniendo muchas cosas no sea feliz con nada de lo que tiene porque siempre está mirando el plato ajeno. No está pendiente a la bendición que él tiene o lo que Dios le ha dado, sino que está mirando siempre el plato ajeno. Y eso no lo deja ser feliz porque en su atadura espiritual vive midiendo y comparando lo que el otro tiene. Y eso es horrible, 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 horrible. En todo el sentido, la envidia es aplicable a todo, mis amados. Se envidian el estatus económico, se envidia el estatus físico, la condición física, se envidia matrimonios, se envidian hijos, se envidian esposos, esposas. Se envidian posiciones económicas, carros, casas, vecindarios, se envidian, y esto va a sonar feo, pero no puedo decir otra cosa, ministerios. Los ministerios, eso no lo puedo yo entender, pero lo creo porque es espiritual. ¿Cómo usted puede envidiar a su hermano a quien Dios le dio un don o le dio una gracia? Si ese es su hermano, celébrelo. Siéntase bien que su hermano Dios lo está usando. Pero es un asunto que es el diablo que mete el veneno del dardo de la envidia y hace que la gente empiece a denigrar, a depotricar, a pisotear a los demás de una manera desconsiderada. Aún, aún, oiga, aún gente que ni te conocen. Si usted quisiera buscar un testigo de eso, dígamelo a mí. Gente que nunca ni me conocen, ni me han saludado nunca, ni han estado nunca cerca de mí, nada, ni saben cómo soy yo. Y emiten unos juicios y unas expresiones que uno dice, Dios mío, ¿y cómo es posible que una gente hable así? Otros que han estado cerca también usan eso como para sacar lo que hay en su corazón y denigrarte de tu persona. Y tú preguntas, ¿y qué lo motiva? ¿Qué le hice yo? Bueno, no fue que tú hiciste nada. Es que la persona tiene un espíritu de envidia y no lo puede controlar. Y eso es algo que tú no lo puedes evitar. Va a brotar, hermano, va a brotar. Va a brotar. Vamos a ver a Gilberto que envía un audio. Y después vamos a leer a Nelly. Dios le bendiga. Yo opino que entre las mujeres es que existe más la envidia. Porque en vez de nosotros darnos un complemento, lo que hacemos es que a veces nos acabamos lo una con las otras. Y no vemos la cualidad. Dios le bendiga. Ey, esa es mi hermana Nancy Saya, la esposa Gilberto. Qué lindo. Gracias, Nancy. Qué bendición saludarla. Bueno, tocó un tema interesante. Yo quiero repetir ese audio. Yo quiero repetir ese audio porque ese audio dice algo interesantísimo de una cualidad o una debilidad que se da mucho en las mujeres. Y esto es interesante. Y esto no exime la iglesia. No estamos hablando de que esto incluye la iglesia también. Repíteme ese audio. Dios le bendiga. Yo opino que entre las mujeres es que existe más la envidia. Porque en vez de nosotros darnos un complemento, lo que hacemos es que a veces nos acabamos lo una con las otras. Y no vemos las cualidades. Dios le bendiga. Exactamente. En vez de verle las virtudes, ese complemento, es una palabra en inglés traducida. Es como un halago. En vez de darle un halago a la otra persona, lo que andamos buscándole es el defecto. Entonces, esa condición, no quiero que nadie se aluda, es muy tendente, o sea, muy inclinada hacia las mujeres. A buscar el defecto en la otra mujer, sobre todo. Que eso es algo que yo no lo entendía hasta que cuando ya fui creciendo, que alguien me dijo, Mira, las mujeres se visten para las mujeres. Yo no lo entendía. Y hasta que un día me dijo, mira, es que las mujeres se fijan en la falda de la otra, en la blusa de la otra, en el pelo de la otra, en la cartera de la otra, en las zapatillas de la otra. Los hombres no. Los hombres vemos a otro hombre y no estamos mirando los zapatos, la correa, los pantalones, la chaqueta, la camisa. No. Entonces, es algo como que tiene que ver con la naturaleza de la mujer en sí. Con su contextura creativa, tiene que ver con su creación. Ahí no me meto yo porque no entiendo ese tema. Nelly dice, la forma de ser. Dice, pastor, hay personas que envidian hasta la sonrisa del otro y la forma de ser de los demás. Eso es verdad. Hay gente que le molesta como tú eres y no saben cómo expresarlo y lo expresan con envidia. Dice, bueno, esto lo dice Élida y yo lo creo. Dice, una persona que ha nacido de nuevo no puede tener envidia. Si tiene envidia, hay que revisarlo. Bueno, yo puedo decir que puedo haber nacido de nuevo, pero todavía no ha sido liberada de esa parte. Porque la santificación es un proceso progresivo. Nosotros nacimos de nuevo cuando recibimos al Señor, al Espíritu Santo. Pero eso no significa que hemos sido libertados de todas las opresiones de la carne. Significa que tenemos un proceso ahora de santificación. Se llama santificación progresiva. Donde Dios va tratando con nosotros conforme a la instrucción. Porque hay gente que no sabe que es envidiosa hasta que la palabra lo agarra y lo confronta. Y le dicen, mira, mira, mijo o mija. Mira, revísate porque esa no es la conducta de un cristiano maduro que cuando un hermano se goza por una bendición, tú lo que haces es que lo murmura o habla mal. Entonces, ahí hay un puntito que dice como que hay algo flojo en tu vida espiritual. Entonces, no necesariamente. Una persona puede haber nacido de nuevo, pero tiene la debilidad que no ha superado. Acuérdense que estamos en un cuerpo de carne y hay una obra santificadora que la hace el Espíritu Santo por la palabra de Dios. Adelante, mi querido telefonito. Dios le bendiga. Buenas. Adelante, Carlos. Bendito a los bienes internacionales también. Doctor, también quiero decir que hay muchas personas que también son bajo el espíritu negativo de la envidia. Y muchas veces también se dan cuenta, pero el otro espíritu negativo es el espíritu negativo. Muchos, hay una enfermedad que fue un caso muy problemático. ¿Dónde puede hacer? Así es. Bueno, me preguntan aquí algo que me voy a reservar el nombre. Si puede haber envidia ministerial. Y miren, mis amados, ahí yo no quisiera hablar porque yo soy ministro. Pero eso de envidia ministerial, huepa. Eso es carne y sangre pura. Bueno. Ay, saludo a María Luisa de Jesús que está en sintonía. Gracias. Magdalena Chávez también. Muchas gracias por estar en sintonía. Muchas gracias. Gracias. Dice un hermano, debe haber, no, sino que hay envidia ministeriales. Ese tema no me gustaría ni meterme porque yo soy ministro también. Y me da apuro como que se toque ese tema de que hay envidia ministeriales. Yo creo que entre los cristianos pueden haber diferencias de doctrinas o de enfoques, pero envidia. Envidia es como un acto de desear el mal o atribuirle todo lo que Dios está haciendo. Ahí es que viene la blasfemia. Atribuimos a la obra de Dios, atribuimos al diablo la obra de Dios y atribuimos a Dios la obra del diablo. Bueno, y de la Rosa envía un audio. Dice, dice él y Dalmonte, ah, pues entonces no leen la Biblia porque tienen tanto tiempo siendo cristianos y no dejan el pasado. Bueno, es un problema de ataduras espirituales que necesitan que se liberten, que se rompan las cadenas. Dice José Gutiérrez, penosamente es cierto, hay envidias ministeriales. Bueno, y de la Rosa nos envía un audio. Que si hay envidia ministerial, pastor, uh, baisa. Bueno, habló Wendy, dice ya que baisa. Señores, Dios nos libre y nos ayude. Fanny Rosario, bendiciones para usted, pastor, las recibo en el nombre de Jesús. Gracias. El tema, el tema de hoy es un tema espiritual y tenemos que tener mucho discernimiento para, para, para escuchar. Cuando una voz, cuando la voz que me habla está, está reflejando envidia. Cuando esa voz que me habla me está dejando un sabor a envidia. Tenemos, tenemos que tener un discernimiento muy fino, amados. Muy fino, porque así puede el enemigo filtrarte un venenito contra alguien, contra un hermano, contra un compañero de milicia, contra el pastor, contra el vecino. Hay que tener cuidado, mire, como usted no se imagina. Dice Tomasina Rodríguez. Tomasina Rodríguez dice que las mujeres se notan más las envidias porque las mujeres caminan más en competencia que los hombres. Pero competencia de qué, para qué que andan en competencia, Dios mío. Yo eso como que no lo entiendo, padre. Ayúdanos, señor. Estamos hablando del tema de la envidia. Tenemos ya dos semanas con esta tres y hemos tocado este tema porque este es un tema que sale a la luz basado en las obras sutiles de las tinieblas. Y cuando hablo sutiles, son casi imperceptibles. Por ejemplo, puede ser que una persona le emita una opinión o un comentario de alguien. Y en el fondo, ese comentario contenga una dosis de envidia. Y también en el fondo, puede ser que sea un comentario que fue incitado por alguien más, que no fue él el autor, sino que alguien más le dijo. Y está repitiendo como un papagayo lo que alguien más le dijo, cayendo en la red de pecado. Porque eso es lo que hace el envidioso. El envidioso siembra cizaña. Siembra cizaña. Y es de los que vive indisponiendo las relaciones sanas. Siembra cizaña entre los hermanos, entre la familia, entre los hijos, entre los vecinos. Y vive indisponiendo relaciones saludables. Eso es una persona envidiosa. Que no quiere ver a los demás establecidos o felices. Y por eso le siembra un venenito. Dice Fanny Rosario, la envidia existe por complejo de inferioridad y baja autoestima. Yo creo que tienes razón, pero también puede ser, Fanny, que haya una, que haya un veneno espiritual. Que haya un veneno espiritual. Y en esa persona no se refleje en el momento. O sea, en el momento no lo disierna. No disierna. Que es un, eso es envidia. Y este tema parece como, como sutil así. Pero, amado, miren qué importante es tener discernimiento para cuando una gente me está hablando. Porque lo que me está hablando es un espíritu. Y ese espíritu puede transferírseme si yo no tengo discernimiento para anularlo o para cancelarlo. Si abrí las puertas, me infecté con un espíritu de envidia también. Rosalinda Santillán dice, Señor, que tenga misericordia de todos nosotros. Bueno. Bendiciones. Emanuel quiere invitar a Wendy al grupo de WhatsApp para que lo sepa, para que se una. Terminó el tiempo. Bum.